Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el trazado normal de Hockenheim en Alemania porque como sabemos, finalmente Hockenheim confirma que no va a recibir este 2020 a la Fórmula 1 y bueno, desde la dirección de este circuito normal se ha dicho que fue imposible garantizar la presencia de los fanáticos en la misma pista y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, para sorpresa prácticamente todo el mundo, uno de los circuitos que había sido uno de los principales candidatos a ocupar un hueco en el nuevo y reorganizado calendario de esta temporada 2020 de la Fórmula 1 terminó confirmando que no va a albergar un gran premio de la máxima categoría del automovilismo mundial durante esta temporada bueno, luego de muchas semanas de negociaciones, Jorteske, quien es director general de la pista Hockenheim confesó al medio motorsport.com que no fue posible llegar a un acuerdo para celebrar un gran premio en Fórmula 1 con espectadores debido a las estrictas restricciones locales y bueno, esto es lo que se dijo desde el punto de vista de hoy, para una posible carrera en octubre no podemos suponer que sería posible un evento con más de 500 espectadores bueno, después de... con estas condiciones es imposible albergar una carrera Fórmula 1 explicó el máximo responsable del circuito normal alemán bueno, entonces desde un punto de vista económico esto nos hace menos atractivo para la Fórmula 1 que otras pistas de carreras en las que se permiten eventos inaficionados bajo ciertas condiciones bueno, y bueno, el mimísimo Jorteske también confirmó que no va a haber una carrera en Hockenheim y bueno, esto es lo que también dijo por lo tanto no será posible cumplir con nuestra oferta que era de celebrar un gran premio bajo circunstancias especiales de la crisis del coronavirus podemos confirmar por lo tanto que no habrá un gran premio en Hockenheim en 2020 bueno, y por otra parte, después de que se cayera Hockenheim del posible nuevo calendario la pista de Nürburgring parece que podría tomar el relevo de este mismo trazado normal y bueno, no hay nada de lo que informar en este momento las discusiones entre la Fórmula 1 y Nürburgring han tenido lugar una y otra vez desde 2013 hemos vuelto a hablar este año, pero una cosa tiene que estar clara la carrera Fórmula 1 también debe tener sentido económico para nosotros eso es lo que dijo un portavoz del trazado normal de Nürburgring y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao